Bueno, Manel, ¿qué nos has traído tú? Bueno, pues en esta vez quiero hablar sobre los drones y la agricultura de precisión. Me parece un campo bastante interesante y que hoy en día, con todo esto del dron y demás, que puede ser un buen campo de estudio. La agricultura de precisión es una de las muchas prácticas agrícolas modernas que hacen que la producción sea un poco más eficiente. Para ello, estas técnicas se basan en la obtención y medición de datos para optimizar los cultivos y los recursos de las granjas y de las explotaciones. Mira más al micro. Y de las explotaciones. El principal objetivo de la agricultura de precisión es aplicar de una manera más eficiente unos recursos que, como todos sabemos, son bastante limitados, como es el tema del agua y de la propia producción de las cosechas. Para ello, se basan principalmente en tres tipos de datos principales. La captura de imágenes geoetiquetadas, la recolección de datos de rendimiento mediante sensores en los equipos para monitorearlos y la gestión de estos datos, una evaluación de los rendimientos del cultivo y de los equipamientos. Para ello, siempre se han gastado imágenes satélite, vuelo con avioneta, pero con la aparición de los drones se permite una herramienta que está abriendo un camino muy importante, la que nos permite tener imágenes geoetiquetadas con diferentes resoluciones y filtros. Geoetiquetadas y georreferenciadas es lo mismo, ¿no? Sí. Vale. Es que no la había oído casi eso. Y con diferentes resoluciones y filtros y en zonas más agotadas que una imagen satélite, por ejemplo, resultan mucho más económicos y maniobrables que un aeroplano o que la ha pasado a un satélite, porque un satélite cuesta bastante dinero obtener las imágenes. Y puede ser más preciso también. Exacto. Y como bien apuntabas, Ana, permite obtener datos más precisos y con mayor frecuencia que los otros sistemas que hemos comentado. Bueno, siempre que no llueva. Siempre que no llueva. Y que estés en zona militar o de aeropuertos. Se obtienen imágenes de mayor resolución espacial. Esto sí que es verdad que se pueden obtener imágenes que el tamaño de píxel o de raster sea mucho más grande y que sea de mayor precisión. Con los drones se pueden obtener una gran cantidad de datos de diferentes naturalezas. Ya sea que te interese la altura de la planta, hacer un recuento del tipo de cultivo que tienes, la salud de las plantas, la presencia de nutrientes por si hace falta abonar o no hace falta abonar los campos. Si hay presencia de enfermedades o de plagas, es mucho más fácil verlo desde arriba antes que esperar a que la enfermedad se haya extendido en el cultivo. La aparición de malas hierbas en los terrenos de campo muy grandes, en los cultivos muy grandes, en el caso de aquí de Valencia no porque son parcelas pequeñitas. Lo que sí que se puede obtener son de los grandes campos de cereal, por ejemplo de los Estados Unidos, que son grandes superficies, obtener imágenes de dónde están apareciendo las malas hierbas para enviar los equipos con sistema de posicionamiento o estimar... Una cosa que me parece muy interesante es la estimación de la biomasa relativa que existe en ese momento en el campo. De cara a la prevención de incendios y otro tipo de... ¿Hace referencia a toda la biomasa del campo o a la planta seca? Depende de lo que quieras medir. Depende también del filtro que gastes... ¿Pero tú eso todo lo haces con un sensor visible? ¿Como una cámara de dron? Exacto, con programas especiales como... Bueno, no quiero decir... Agisoft, que es un programa gratuito. Has dicho que no lo querías decir, nos has hecho quitar las etiquetas de las botellas. Eso has sido tú. Como Agisoft, ¿no? Agisoft lo que hace es... Le permite al dron, por ejemplo al Phantom... Tres veces lo ha dicho. Le permite aplicar filtros en Debi o utilizar otro tipo de imagen multiespectales, imagen radar... Teledetección, de hecho. Exacto, es aplicar teledetección desde los minidrones, digamos. Sí, pero yo me refiero a que la teledetección normalmente utiliza diferentes tipos de sensores para las cosas que hace. Para, por ejemplo, utilizar infrarrojos para ver la vegetación y esas cosas, ¿no? Sí, pero aquí en el tema de los drones tenemos lo mismo. Podemos aplicar diferentes tipos de sensores. O sea, tú le cuelgas al dron una... ¿Una cámara? Una cámara de infrarrojos o una cámara de ultravioleta o... O sea, pero también depende del supuesto que quieras y... Yo es que pensaba que estas cosas, como por ejemplo la estimación de la biomasa, esas cosas serían mejor con una... No una cámara, sino con un láser. También. Porque creo que lo he visto en alguna noticia de estas que miro para a veces redactar noticias para el programa, de gente que ha entrado dentro de un bosque, ¿no? Con un dron, que eso ya... Eso hay que tener valor para entrar con un dron dentro de un bosque cargado con un láser y entonces... ¿Eso es lo que llaman lidar? Hombre, el lidar es con láser, pero es diferente. El lidar se hace con... Históricamente se ha hecho con la avioneta pasando. Es para medir las alturas, o sea, es para... Claro, pero ahí también ha hablado... Los modelos del terreno. Sí, pero ahí también ha hablado para medir la altura de la vegetación. Claro, para medir... Ojo, pero no es lo mismo la altura que la... Como has dicho antes, no es la cobertura. La masa. La biomasa. No es lo mismo. Sí, pero si tú estás dentro de lo que es el bosque, supongo que la altura la mide por la distancia a la que está. Entonces tú le... A ver, corregidme si estoy metiendo la pata, porque es probable que me meta la pata, ¿no? Pero con el rayo láser tú estás midiendo las distancias a... Al suelo. O a donde estés apuntando. Sí. A donde estés apuntando. A donde estés apuntando. Del bosque. Del bosque. Si te metes dentro, sí podría ser. No creo que sea el caso que quieras de meterse. Otra de las cosas que se hacen y salen productos que están bastante guays son la obtención de datos volumétricos mediante radar. Mediante grandes barridos de radar. Pero hay que diferenciar, ¿no? Que en la actualidad existen dos tipos de drones. El ala fija, que es como si fuera una avioneta sin piloto. Y los multirrotores, que son el típico drone que nos imaginamos todos. Sí, el... De cuatro motorcillos. El pequeño helicóptero. El pequeño helicóptero. Además de todo esto, cada tipo de drone tiene una utilidad, ¿no? No vamos a intentar controlar grandes superficies con un multirrotor porque hoy en día las baterías te dan 20 minutos como mucho. 27. Concretamente. Depende de lo grande que sea. Depende de lo grande que sea. Es running 30 minutos. Además de cara a esto, ¿no? Depende del nivel de detalle que quieras del producto que quieras obtener. El ala fija, por ejemplo, te permite hacer grandes barridos de 50 kilómetros, por ejemplo. Pero en cambio, como van a mucha velocidad, el resultado no tiene tanta precisión. Tienes imágenes que están movidas. Y es bastante más difícil de utilizar. El multirrotor, que es... Oye, mi drone va a 75 kilómetros por hora. Según para lo que quieras usarlo te convendrá más uno u otro. El multirrotor, por ejemplo, es ideal para posicionarlo encima de un campo, hacer la foto y hacer todo lo que quieras y bajarlo y ya tienes los datos. Y lo tienes en una posición muy concreta. Además, últimamente, a los gobiernos parece que les está gustando esto de los drones y demás. Aquí en España se ha ganado por fin una ley de drone. Hombre. Bueno, pero al gobierno de España ya le gustaba desde antes, que se han dedicado desde hace por lo menos dos o tres años a poner multas a la gente que hacía... Lo que están gastando este... Que hacía obras. Los organismos públicos es utilizándolo para el control de las subvenciones agrarias. En el caso de España, para la PAC. Claro. Hay aquí en España un vuelo muy famoso que se llama el vuelo oligálico, algo así, que fue la primera vez que se aplicó a la PAC. Se hizo un vuelo sobre todos los campos de olivos de España para hacer un conteo realmente a superficie de olivo que había para no sobreestimar la inversión que se hacía en España. ¿Esto lo harían con sistemas de información geográfica o contrataron a alguien para contar olivos uno a uno? Pues no lo sé. Supongo que con lo primero. Y sobre todo, los está gastando también en el caso de accidentes y de catástrofes naturales para el conteo y la aperitación de los daños. En la agricultura. En la agricultura. Sí, muy bien. Porque eso, claro, eso en una cuestión como... Bueno, ahora han cambiado la ley y se puede volar, sobrevolar ciudades. Siempre que no se hace TR. Siempre que... Que peses menos de un kilo. Y que pidas permiso y que seas... Operador. Operador, que eso cuesta un dinero. Pero también se podría, por ejemplo, en una cuestión de eso de... Bueno, todo el mundo lo hace, en las inundaciones y esas cosas, mucha gente lanza el dron sin fijarse en la normativa y ya lo hacían antes. Pero eso también serviría... Bueno, claro, que no es de lo que nos estabas hablando tú, perdón. Sí, luego te haré otra pregunta curiosa. No, hazla ya. Hazla, hazla. Vale, casi se me olvida. Que no lo sé, a ver, no sé si lo sabrás, es una tontería. Si el cultivo, digamos, lo tienes en zona restringida de, por ejemplo, junto a una base militar, cerca de aeropuertos, ¿no puedes hacer esto? Cuando eres operador, se supone que puedes volar dentro de zonas de CTR, que son las zonas de control de tráfico aéreo, digamos. Tienes que pedir permiso a la torre de control. Pides permiso y al principio con permiso sí que puedes hacer. Tú pides un permiso en el caso de España a ESA y ellos estiman si tu operación es peligrosa o no peligrosa y tienes unos, lo que se llama operativas, que tienes que cumplir, que tienes que estar en comunicación directa con la torre y demás. Para los profesionales sí que se permite volar en estas zonas. En zona militar no estaría yo muy seguro. No lo sé, la verdad. Pero en cambio, para lo que es el aficionado o la gente que vuela, hay muchas más restricciones. Por ejemplo, aquí al lado, en la base militar de Vetera, tienes olivos naranjos en frente mismo. Entonces, ahí me ha venido la duda. O sea, eso supongo que sería preguntar a ESA. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Manel, por tu tema. Bueno, pues muchas gracias.